El próximo 4 de diciembre los artilleros celebran la festividad de su patrona Santa Bárbara. Esta mañana el gobierno militar de Cartagena ha celebrado la inauguración de la nueva imagen, obra del escultor cartagenero Juan José Quiros. 500 años de su patronazgo. Protegiendo a todos sus artilleros. Y los artilleros de Cartagena ya veneran a la nueva imagen de Santa Bárbara. Evidentemente está ya aquí para quedarse y para la posteridad, para el disfrute de todos los cartageneros. Obra del escultor cartagenero Quiros es la tercera que realiza de esta mártir cristiana. Es una imagen de pequeño formato, mide aproximadamente 85 centímetros, está hecha en piedra artificial con un acabado en bronce y es una imagen pues totalmente barroca. En su pecho lleva la custodia, en la mano izquierda lleva la palma del martirio y junto a ella algo que no puede faltar en Santa Bárbara nunca, el castillo. Tiene más mérito todavía si consideramos que todo el proceso de creación, elaboración y finalización se ha desarrollado prácticamente en dos meses. El acto se ha celebrado en el gobierno militar de Cartagena, al que han asistido diversas autoridades civiles y militares. El descubrimiento de la imagen se ha hecho en presencia de las damas de Santa Bárbara. El que podamos contar con una nueva imagen de la santa en un año tan significativo como el 500 centenario, pues para nosotras es un orgullo y un honor. Y también de la Cofradía California de la Semana Santa de Cartagena. La Cofradía California tiene vínculos muy directos a través de la educación de Santiago y de la educación de San Juan California. La nueva imagen de la patrona permanecerá en el patio del gobierno militar. La Cofradía California La Cofradía California